Va, a ver, una cosa, ahora de verdad que es un momento fundamental, pero lo vamos a pasar bomba, espero, porque nuestra siguiente invitada es una periodista y escritora de categoría, por favor, de pie, os lo digo de verdad, de pie, que no es metafórico, de pie, por favor, todo el público, ustedes en sus casas, ella es sin duda una de las grandes cronistas de nuestros tiempos, y ahora, después de 10 años, de silencio editorial total, vuelve con un nuevo libro bajo, debajo, 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 ella es, un fuerte aplauso, Maruja Torres! Maruja Torres! Maruja Torres! Ahí vamos, ahí vamos! ¡Homa! ¡Tres albares! ¡Maruja Torres! ¡Te cago en la mar! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Yo estoy fenomenal. Yo estoy bien, pero vengo con una reivindicación para empezar. Para empezar, que es reivindicativa, joder, Maruja. Sí, porque los micrófonos siempre son para, pensás, para tíos. ¿Para tíos? ¿Los micrófonos? Sí. ¿Esto es de petaca? La petaca, sí. ¿Y entonces? ¿Por qué? Tócame la teta. ¿Cómo? Tócame esta teta. ¿Que te toque la teta, Maruja? Sí, pero por el lado más duro. ¡Hostia, Maruja! Ah, pero si tienes aquí una petaca! ¡Tá! Pero petaca de sonido. Hemos inventado la petaca en teta. Un aplauso, escritora, periodista e inventora. Inventora. Perdona, lo voy a poner en el currículum. ¿Le he tocado la teta a la izquierda? La petaca te hace culo, si la llevas aquí detrás. Si la llevas en la espalda te hace chepa. Chepa que no. Si la llevas entre la muchedumbre de las tetas, no fa re. Mira, una de Rubens y otra de Picasso. Exactamente, una teta cubista. Bueno, oye, una cosa. ¿Qué tal estás? Estás atortuado en el libro que vamos a hablar ahora. ¡Qué maravilla de libro! Por favor. Cuando cambias de voz, me impresiona. Te impresiona, ¿no? Yo también a veces cambio de voz y digo... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, ¿con quién vivo? Una cosa. En este libro tú hablas de que no hay que atortugarse. Claro, y por eso yo te dije un cojín, pero no hace falta, porque estas butacas son compasivas. Así como te digo lo de la petaca, te digo lo de la butaca. Y entonces, ¿atortugarse qué sería? Que te vas para abajo, te vas para abajo. Que se te junta la barbilla con el pecho, con la tripa, con las genollas y te atortugas, claro. Plata a tortugar. Bueno, cuanta más gente se muere, más ganas de vivir. Tengo editado en Temas de Hoy, Maruja, 10 años sin publicar. La pregunta es... ¿Por qué coño no lo publicabas durante 10 años? ¿Y por qué has publicado ahora? O sea, es porque te han pagado muchísimo dinero, porque el editor que yo lo he visto, el tal Sergi... Todo al revés. ¿Es muy mono? Que yo también lo hubiera dicho a este... Yo sí, es muy bono y sobre todo. ¿Veus? Muy buena persona. Traducían, muy buen chico, muy buena persona. Claro, claro. Pero es que cuando te veo me catalanizo, tú. Bueno, es que no es la primera que le pasa. Ay, como me atortugo, por Dios. ¿Por qué 10 años sin libro, Maruja? Porque me vendí el piso y decidí vivir a lo grande. Que sí, sin escribir, oye, no sabes lo bueno que era. Al principio todo, sí, no a dar golpe, viajar. Me fui a Bangkok, estuve con amigos meses, vi Mundo. Claro. Claro, y luego me daba pereza. Me daba pereza y luego de repente me llaman Ángels Barceló para el Hoy por Hoy, una columnita, y ahí me... yo necesito un jefe, tú. ¿Tú necesitas un jefe? Yo necesito un jefe. Vete y hazte esto, ahora mismo tú me dices, vete y escríbete el libro y voy y lo hago. Sí. Sí, sí. Bueno, pues si quiere, yo qué sé, ¿te imaginas? Que te digo, bueno, vete y pumis, ya le he disparado. Y digo, hoy salgo corriendo, me tenéis que ayudar otra vez. Oh, fantástico. Entonces, claro, es verdad que Ángels Barceló me estimula con eso, Jordi Évole. Jordi me entrevista generosísimamente. Y te pone en órbita otra vez. Y me pone en órbita y los jóvenes me descubren un poco. Te descubren un poco. El libro es un dietario, ¿no?, de tu día a día, del momento en el que estás. Sí. Va para adelante, luego para atrás, luego vuelve. Está muy bien. ¿Cómo es tu día a día ahora? No. Diríamos, mi día a día es lo que sale. Es decir, hoy estar contigo, mañana con el otro, luego estar conmigo, no hacer voces como la tuya, pero unos cuantas sí, y interesarme por todo, cabrearme por muchas cosas, ser todo lo feliz que pueda y aprovecharme del ratín que me quede. No funciona, no, ¿verdad? Esto no funciona para nada, hija mía. Ni para lo uno ni para lo otro. Es puro shawina. Para lo uno, para lo uno no. Y para lo otro raspa que te cagas. Raspa que te cagas. Creo recordar. Creo recordar. Bueno, el libro, el título es macabro, pero al fin y al cabo es alegre. Es macabro el título, me encanta, pero es alegre. En el fondo es sincero, ¿no? Tú en el libro expresas un deseo, otro deseo que tú tienes, que es una cosa que no sé si la has llegado a conseguir, que creo que no, pero que es perseguir un cura. Bueno, cosas que me gustaría hacer antes de morirme, por ejemplo, perseguir un cura a gorrazos. A gorrazos. O un obispo, incluso, dices. O un obispo, lo que sea que lleve faldas. A mí solo me gustan los queers con faldas. Exactamente. O sea, los otros, los que nos castigan con su intransigencia. Encima, faldas. La que nos... Exactamente. ¿Pero qué es esto? Te digo una cosa. ¿Sostenes también? Por favor, que se abran las cortinas, porque tenemos aquí... Un obispo. Para compleir... Que se abran las cortinas, porque efectivamente tenemos un obispo. ¿Es de verdad o de cera? No, hombre, es de verdad. Es de la diócesis de aquí que nos ha tocado. ¿Quieres perseguirlo ahora o luego? Tal como estoy de sentadita y bien, casi que después... Que se esperen. Exactamente. Que se esperen y luego tengo el bastón por ahí. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Él te va a esperar para que le persigas. Vamos a elevarlo. Exactamente. Maruja, ¿eh? ¿Puedo beber de aquí? Puedes beber, yo también voy a beber. Vamos a beber. Bueno, tú ahora vas un poco, que si el bastón, que si patatín, que bien, ¿no? Voy bien, voy tirando. Hago gimnasio tres veces por semana. Lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a los mayores. Gimnasio de fuerza. De fuerza, ¿eh? De fuerza. De fuerza, de fuerza. Y el... Pero tú, de hecho, sigues viajando, ¿no? Sí, sí, claro. Y es verdad que tú, antes de coger un vuelo, por ejemplo, miras... Eso lo cuentas en el libro. Un vuelo de avión, ¿eh? De toda la vida. Miras películas de catástrofes aéreas. ¿Cómo? Porque estoy segura de que no me pasará nada si veo una película de catástrofes antes. Y si me pasa, sabré lo que no tengo que hacer. No puedes estar nunca al lado de la monja que toca la guitarra. No puedes nunca. Ni del señor que lleva calcetines punto blanco. ¿Cómo puedes morir con eso al lado? Claro. O sea, tú vas preparada. Sí, sí, sí. Si hay que morirse... Además, desde que están todos estos tíos de Vox y todo esto, ya me da menos miedo el avión. Ya no me da ningún miedo el avión. ¿Por qué? Sí. Porque me dan más miedo ellos. Claro, o sea, tienes ya... Claro, como metido en un tío de Vox y... Claro. Tú has dicho, bueno, tú has dicho aquí, en este libro, que no quieres el día de tu funeral, el día que te mueras, ni ceremonias ni hostias. Sobre todo hostias. Sobre todo hostias. Y antes tampoco, supongo, ¿no? No, 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 ni de ningún tipo. Pero, no, no, es que nada me apetece más en el sentido de que no me apetece nada, tampoco morirme, pero si me muero, que ocurrirá... Rápido. Por la puerta de atrás, nada ni de ceremonias, ni de discursos, ni de nada. Y una cosa, y tú has contado... Ni cenizas. Dos maneras de cómo que el funeral, el ritual final, hay lo que quieren que hagan con tu cuerpo. Dos formas. Una sale en el libro, que tiene que ver con una cosa de jarrones, jarrones chinos. Sí, no, bueno, se me ocurrió una vez, pensé, qué bonitos serían, porque son muchas cenizas, al final, cuando volvió Teren Simóe, estuvimos repartiendo cenizas y se sabe el tiempo. Entonces... Sí, da para mucho. Da para muchísimo. Y además, no sabes ni siquiera si son tuyas. Claro, porque es como la máquina de picar carne, siempre queda algo del día y se van acumulando, se van acumulando, bueno, vete a saber, a mí me da igual. Pero, entrar en muchos almacenes chinos a la vez, todos mis amigos, no practicen los tiendas. Bazares, tiendas. Bazares, bazares de estos. Y ir a la sección de jarrones. Ir metiendo tus cenizas. Claro, claro, menudo el susto. ¿Y repartidos por toda la península? No, por un par de barrios. Un par de barrios que no nos pasen. Tampoco, tampoco. No, no, que luego además si es verano, pasa mucho calor. Pero luego hay otra cosa que has contado tú que crees que hagan con tu cuerpo, que nos la ha contado Marta Flitz, la compañera y amiga Marta Flitz. ¡Ay, cómo es! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿La quieres contar? ¿La puedo contar? No, pero fue en un acto multitudinario, que... que... estábamos donando órganos o algo así. No en directo, pero firmando papeles para donarlos. Yo ahora ya no tengo órganos que donar, pero en ese momento quedaba alguno. Y la otra persona dijo, a mí me daría mucha vergüenza que los estudiantes me descuartizaran y me vieran la cara. Y entonces tenía ganas de provocar. Y dije, pues a mí me gustaría que me pusieran boca abajo en la piscina de Formol y el guardián nocturno me sodomizara. Y verdaderamente media Cataluña se quedó aterrada. Bueno, desde aquí un beso a Marta Flix. Por favor, Maruja Torres, cuanto más gente se muere, más ganas de vivir tengo. No se extrañe que acabe siendo colaborada de este programa. Vamos a hablar de mis abogados con los tuyos. Sí. Y los suyos. ¿Y los de todos? Y los suyos. Y los suyos, sí. Maruja Torres, ¡Brava! Gracias.